Tecnológico de Antioquia, inscripciones abiertas. El Ministerio de Educación eligió a Antioquia para iniciar el plan piloto de vacunación a los profesores. La vacunación comenzaría en el Oriente Antioqueño por ser la subregión que tiene mayor número de establecimientos educativos en alternancia. El plan piloto de vacunación se hará en los municipios no certificados del Oriente Antioqueño. Nos han entregado 4.500 dosis de Sinovac. Vamos a vacunar a los administrativos, a los directivos docentes, a los maestros y al personal de servicios generales, de manera que la totalidad de la subregión quede totalmente vacunada con la primera dosis. Se espera la resolución del gobierno nacional para continuar en el resto de Antioquia. Esperaríamos el inicio de la etapa 3 en el país para poder iniciar en el resto de las subregiones con la llegada de los biológicos. La disminución de contagios y el inicio de la tercera etapa de vacunación se tuvieron en cuenta para nuevas decisiones. Estamos muy contentos por la disminución que se han venido presentando en los indicadores y eso va a permitir que a partir de la semana entrante muchísimos de los colegios del departamento regresen. Hoy llegarían las vacunas para el plan piloto en el Oriente Antioqueño. Estudia inglés. Clases en vivo virtuales. Sin cláusula de permanencia. Blendex 540-5000. Descuentos hasta el 27 de mayo.